...la ley de blanqueo, un nuevo blanqueo en la Argentina, sí. Seguramente estarán pensando en eso en casa. Pero en el día de hoy, esto va a ser presentado por el Ministro de Economía, por Sergio Massa, Dami. A ver, ¿qué podemos adelantar a la gente de esta nueva ley de blanqueo? Va a blanquear, poder blanquear acá. Ahora le vamos a adelantar ahora en detalle. Así que no se corra de esta pantalla, porque le vamos a estar informando. Bueno, en principio, esto, la verdad que me lo decían en mi Twitter. Está mal esto. No es personas humanas. ¿Sabés qué son personas? Tributariamente, hay dos personas. Persona física o persona jurídica, que es una razón social. Las personas ya sabemos que son humanas. Volvieron a cometer el mismo error de Guzmán, que tan criticado fue. Está en el proyecto de personas humanas. Sí, son humanas las personas, pero hay dos categorías. Personas físicas, vos y yo, o personas jurídicas, que son sociedades, empresas, que vendrían a ser sucesiones indivisas y empresas. Bueno, ¿qué bien comprende este blanqueo? Tenencia de moneda nacional extranjera en el país y o en el exterior. Por lo cual, ya ahí en el país implica que usted, que está del otro lado y tenga dólares por fuera del sistema, los va a poder blanquear. No es solamente para activos en el exterior. Bueno, atento con esto, porque en general siempre hablábamos de plata afuera. No, estamos hablando también de activos aquí mismo en el país. Exactamente. Bueno, activos financieros, bienes inmuebles, por ejemplo, si vos tenés una propiedad en Miami. ¿Activos financieros qué sería? Activos financieros, si vos tenés, por ejemplo, una letra o una acción en el exterior, depositada en un banco en Nueva York, y nunca la declaraste. No la declaraste en tu declaración de bienes personales, nunca la hiciste visible. Bueno, ahora va a ser la posibilidad que lo puedas declarar. Bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y en o en el exterior, incluyendo créditos que hayas tomado. Voy a hacer una aclaración sobre esto. Respecto de las cuentas en el exterior, los activos financieros. Sí. Yo me comuniqué con un estudio contable, se llama GNP, es un estudio muy importante, y me decían, para aquellos que efectivamente estén en esta situación, que tengan una cuenta en el exterior, decían, bueno, ¿van a mostrar toda la cuenta que uno tenga en el exterior? No. Lo que van a mostrar son los rendimientos de la cuenta. ¿Cómo? Te voy a explicar. A ver. Suponete que yo tengo un departamento en Miami. Sí. Entonces estoy recibiendo por un mes 500 dólares de alquilar. Eso, evidentemente, la inmobiliaria que me opera en Miami, te deposita todos los meses 500 dólares en la cuenta. Sí. Entonces, a lo largo del año, efectivamente, vas a tener un rendimiento de 6.000 dólares. ¿Bien? Sí. Ese es el rendimiento que te va a mostrar la cuenta. No te van a mostrar hacia atrás, sino los rendimientos que tuviste... Está bien, lo que pasa es que esos rendimientos lo que hacen es prender la alerta, decir, ¿de dónde viene este rendimiento? Claro. Ah, epa, bueno, tiene un departamento. Exactamente. Ahora, si vos tenés plata depositada en el exterior y no te dio rendimiento, no lo van a abrir. Ah, y claro, porque no hay nada... Pero pará, no lo van a abrir porque no hay nada que le avise que tenés eso. Exactamente. Bueno, hay muchos que tienen plata guardada en el exterior. O sea, si tenés plata y no tenés ganancia, quédate tranquilo. ¿No tenés ganancia? ¿La tuviste ahí? Si te genera algún interés... Exactamente. ...o este caso, como vos explicaba, el departamento, ahí se encienden las alertas. Se enciendan las alertas, pero no van a ver, lo que decía el estudio contable, difícilmente puedan haber para atrás porque no te van a decir el volumen total que vos tenés en esa cuenta. ¿Por qué? ¿Por el rendimiento de cuánto es? Pueden ser 100.000 dólares, pueden ser 50.000. Bueno, eso no lo van a ver, pero sí te van a, digamos, intimar por esos rendimientos que tengas en la cuenta. Bien, bien. Pará, Dami, te hago una pausita ahí porque quiero que lo sumemos a Francisco Jueguen, que está en la redacción de La Nación, porque escribió una nota anticipando y aclarando cada una de estas cuestiones, que me parece que están buenas para que echemos un poquito de luz sobre lo que vamos a conocer finalmente en el día de hoy. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Elio? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos haciendo un repaso con Damián Dipache de quiénes son las personas que estarían alcanzadas y los bienes comprendidos en esta nueva ley de blanqueo en la Argentina, así que se puede decir nuevo algo en este país. Pero me pareció muy interesante la nota que vos escribiste en donde buscás, haces especial hincapié en algunas cuestiones que no hemos visto en otros blanqueos. Sí, efectivamente. Bueno, hay dos cuestiones que, si se quiere, son algo polémicas, que tienen que ver obviamente con los familiares de los funcionarios, algo que también había generado algún ruido en el último blanqueo, en el 2017, que impulsó Mauricio Macri, porque hubo un decreto que modificó algunas normas y después terminó dejando entrar a algunos familiares de funcionarios, y eso obviamente hizo ruido. Yo creo que acá está la intención de Sergio Massa de diferenciarse de esa situación. Y después está, sí, la polémica fuerte que es la del colaborador, que sería, y yo lo voy a poner entre comillas, la del buchón. El buchón, claro. El buchón, el buchón, que cobraría hasta el 20% de, si querés, lo que la AFIP pudiera recuperar después, o gracias a la información de este colaborador. Y ese colaborador, o buchón, porque me parece que está bien, digo, para que quede claro, es quien llama y dice, Francisco tiene un departamento que no está declarado en el exterior, ponele. ¿No? Exacto. Eso sería, digo, ese colaborador, claramente, ¿qué dijiste que iba a recibir? Un 20% de lo que dijo. Un 20%. Un 20% de lo que logra recuperar la AFIP, gracias a esa información. Y eso tiene que ser probado, tiene que pasar todo, todo el proceso. Todos los filtros, exacto. Todos los filtros y todo el proceso. Sí. Me parece gozo esto, ¿no? No, me parece gozo. Es un tema, a ver si querés, sensible. Hoy cuando salió la nota a la mañana en La Nación, varios tributaristas me llamaron y obviamente preocupados, ¿no? Porque cómo queda la situación de algunos contadores, por ejemplo, que ven la situación patrimonial de algunos de sus propios clientes, o sea, qué incentivos tienen esos contadores. O algunos hablaban, bueno, sugerían la posibilidad de que empezaran a aparecer algunas filtraciones de información en la AFIP con indicios de personas que pudieran tener algo en negro, encontrando la manera de que algún socio, si querés, pueda denunciar a una persona y hacer una diferencia patrimonial, ¿no? Con este 20%. Vamos a ver si eso efectivamente pasa, pero son los miedos que empiezan a aparecer con esto. Bueno, pero miedos que tienen algún tipo de asidero, porque pensaba, ¿no? Se supone que el contador no va a ir a buchoñarte, pero tendría incentivos para hacerlo por este 20% y quizá no lo hace él en nombre propio, pero le dice a su hermano, a su mujer, che, mirá, tal cliente que yo tengo, todo esto viene o no tiene declarado, hacelo vos, ¿no? Exacto, bueno, ese es el miedo que existe, tanto con los contadores como con la AFIP. Obviamente a los contadores no les hace ninguna gracia, por lo menos a los estudios importantes, que aparezca esta posibilidad por el ruido que empieza a generar entre sus clientes, ¿no? Pero bueno, sí, es una figura polémica. Claramente es polémica. Vamos a ver si efectivamente se incluye o no. Yo voy hablando con alguien que conoce muy de cerca todo el proyecto y la iniciativa que va a presentar en Cámara de Diputados mañana Sergio Massa. Me decía, mirá, es algo que muchos blanqueos se hizo y en el mundo, y funcionó y no hubo ningún problema. Vamos a ver, esta situación en la Argentina es otra cosa. Viste que hay un libro diferente para la Argentina muchas veces, sobre todo porque en la Argentina ya hubo filtraciones de información sensible de parte de la AFIP, ¿no? Claro. Algo que supuestamente se solucionó con algunas auditorías que hubo, por ejemplo, para cerrar el acuerdo de intercambio financiero automático con los Estados Unidos. Fran, ¿y qué pasa con respecto a los familiares? Vos decías, bueno, también hay que mirar bien el tema de los familiares, sobre todo los familiares de funcionarios, ¿hasta qué grado de consanguinidad rige realmente esto y desde cuándo? Sí, es desde 2010, es el primer círculo, me parece, de consanguinidad que rige, digamos. Pero todavía la verdad es que no vimos la letra chica. Yo te digo, tuvimos acceso a un memo. Las dos cosas que para mí sobresalían, las tres te voy a decir, porque se conocieron las alícuotas, hasta hace poco se había filtrado esta idea de que era en tres tramos, efectivamente eso se cumple, ahí estamos con diferentes penalidades que van increyendo hasta el 30 de septiembre del año que viene, y lo que me dicen los tributaristas es que las penalidades son bajas, por lo tanto hay un incentivo, si querés, a obviamente blanquear. Lo que juega en contra, si querés, Helio, del incentivo, el incentivo es que el acuerdo firmado con los Estados Unidos, que es a la pesca, a donde va masa, digamos, a buscar esas cuentas, el primer intercambio financiero se va a hacer recién en septiembre de 2024. Entonces uno puede decir, bueno, aguanto, espero que venga el gobierno que viene con otro blanqueo y blanqueo en ese momento, no tengo el incentivo de hacerlo ahora. Si hubiera venido este año la información, o en 2023, uno puede decir, bueno, estoy apurado por entrar, pero ahora la verdad es que no está esa situación, por eso las alícuotas son beneficiosas. ¿Cuáles son? Sí, David. Yo me acuerdo, creo que las alícuotas son más bajas que el blanqueo de Macri del 2016, porque tenía tres pasos, una 5%, después pasaba el 10% y después terminaba en el 15%, creo que eran así los tramos, ahora estaríamos arrancando de 2,5%, ¿no? 2,5, 5 y 7. 7,5, perdón, la última. O sea, que sería la mitad de lo que fue el blanqueo de Macri en todas las fases. Exactamente, y hay un régimen simplificado también que permite a muchos comercios chicos y demás que manejan también plata negra en la Argentina, obviamente con una presión fiscal muy grande, hasta 50.000 dólares poder blanquear con una alícuota del 1,5%, que también es muy baja, ¿no? Muy baja, muy baja. ¿Eso es hasta 50.000 dólares? Hasta 50.000 dólares, exacto. Hasta 50.000 dólares. Cuando vos pensás en el blanqueo, ¿no? Creo que el dato del Banco Central de la República Argentina dice que hay más o menos 265.000 millones de dólares fuera del sistema. Cuando vos ves otra letra que puede llegar a ser aquellos argentinos que están criptodolarizados o otro tipo de activos, la cuenta puede llegar a ascender a 465.000 millones de dólares. ¿Qué esperás de este blanqueo? ¿Pensás que puede llegar a ser exitoso? Mirá, los blanqueos yo creo que dependen de dos cosas. Obviamente de la zanahoria, o sea, del incentivo que vos tengas, y del palo. Yo creo que acá el palo, si efectivamente vos tuvieras el primer intercambio de información con los Estados Unidos durante 2023, yo creo que hay personas que podrían entrar al blanqueo por la presión, digamos, que supone que la información de cuentas no declaradas llegue a estar en manos de la AFIP. Bueno, eso no va a pasar hasta septiembre de 2024. Y la zanahoria es monetaria y es de confianza. La monetaria, te diría, bueno, son buenas las alícuotas para blanquear. Ahora, ¿la confianza en el Estado argentino es importante? Digamos, ¿se restableció? Yo creo que no. Yo creo que incluso después de la situación que vimos la semana pasada, donde el gobierno estuvo cerca de no acatar un fallo de la Corte Suprema, uno puede decir, bueno, ¿cuánto se cumplen las leyes en Argentina? Y ahí uno dice, prefiero tener mi plata afuera y quizás pagar más de bienes personales si la tengo declarada y si no, arriesgarme a que la AFIP en algún momento me agarre. Y a eso sumarle, Fran y Damián los dos, lo que pasó también en el blanqueo anterior. En el blanqueo de Macri se sumó mucha gente, pero después no se cumplieron muchas de las cosas que dijeron que se iban a cumplir. Yo creo que eso es lo más grave, porque ahí lo que pasó es que el propio gobierno que llamó el blanqueo, después Dujovne, tomó la decisión en 2018 de subir la alícuota de bienes personales y le dio la entrada al gobierno, que hoy es el oficialismo, de hacer la famosa renta extraordinaria. Y le dio la posibilidad después a Guzmán de subir nuevamente la alícuota de bienes personales y a su vez mantener bajos los límites para el pago de bienes personales que no fueron ajustados por la inflación. O sea, te diría, Francisco, que desde el punto de vista del tapón fiscal y desde el punto de vista de la previsibilidad jurídica, te diría que tanto oficialismo como oposición fueron muy malos, ¿eh? Muy malos. Sí, 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 yo coincido, coincido un poco con lo que decís vos. Obviamente todos recuerdan lo que pasó con bienes personales, ese aumento que hubo y demás. Y me parece que la desconfianza es generalizada en la Argentina, obviamente con el sistema y con la clase política, ¿no? Claro. Hay que ver de vuelta, obviamente la situación actual de confianza es crítica, digamos, y se está haciendo aparte al final de un gobierno que está en crisis económica, veremos qué pasa con un nuevo gobierno cuando tiene por delante sí la posibilidad de un intercambio financiero con los Estados Unidos y si efectivamente se ingresa o no un nuevo blanqueo. Yo creo, lamentablemente, que vamos a volver a ver dentro de un año la posibilidad de un blanqueo porque el gobierno que entre también va a estar necesitado de pesos y de dólares. Claro, porque en realidad de eso se trata, ¿no? La necesidad de pesos y dólares que hay en la economía. Ahora, Fran, para cerrar, esto entonces se va a presentar mañana. Bueno, eso es lo que dice mi fuente del Ministerio de Economía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque la situación también política en el Congreso está muy caliente. Vos recordá que la última sesión terminó en escándalo, hubo muchos cruces entre el gobierno y la oposición, incluso la situación, como mencionábamos recién, de la Corte Suprema también es una situación que calentó los ánimos. Hay que ver si Massa consigue los votos para el blanqueo, porque esta es la última sesión del año, si no tendríamos que ver extraordinarias. Claro, claro, tal cual. Fran, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, Ardo. Hasta luego, un beso. Hasta allí, Francisco Juegen, desde la redacción de La Nación. Vamos a darle forma final a esto, Dami. ¿Y cómo consigue los votos? ¿Cómo consigue los votos? Porque suponete que sea un aval dirimido. Bueno, si efectivamente la oposición, que va a ser oficialismo, no está tan de acuerdo con el blanqueo, aquel que blanquea tendría ciertas dudas. Si efectivamente cuando sea gobierno se van a cumplir estas condiciones o va a llamar a otro tipo de blanqueo que no tenga que ver con este. Yo creo que eso tiene mucho que ver respecto de lo que hoy está sucediendo en relación a la experiencia pasada. Francisco decía régimen simplificado. Sí. ¿Usted tiene dólares en el colchón? ¿Usted tiene dólares en su casa o fuera del sistema? Los va a poder blanquear. Acá está la alícuota, es un regalo. 1,5%, Helio, 1,5% para personas físicas, no humanas, pero dice el proyecto de ley, humanas. Que exterioricen tenencia, moneda nacional y o extranjera. Y el monto a declarar no debería superar el 35% de los ingresos anuales. Promedio de los últimos tres periodos fiscales. O sea, toma tres periodos fiscales con un monto, como decía Francisco, hasta 50 mil dólares. O sea, si usted en los tres últimos periodos fiscales declaró hasta 50 mil dólares, puede, digamos, blanquearlo a un costo bajísimo, 1,5%. Recordá que Macri el blanqueo fue del 5%. O sea, que para las personas físicas sería muy, pero muy bajo. Y es solamente una declaratoria en el cual solamente tenés que informar cuánto no tenés que depositar, tenés que informar que vos tenés la plata, que va a estar exenta de bienes personales. Entonces, todavía no está la letra chica de qué periodo. Ah, bueno, eso es grave. Yo declaro, los 50 mil dólares va a estar exento de bienes personales. Hay que especificar el periodo, ¿no? Y acá tenés los tramos. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un ratito con Francisco. Vamos ya con la siguiente. Sí, quiero meterme con el tema ventas. No quiero que nos está cagando el tiempo y quiero que nos metamos con el tema ventas. Dale. Bueno. A ver, ¿qué pasó con las ventas? Navidad es la época más importante del año. La fecha comercial más importante por excelencia del año. Cayeron las ventas minoristas de acuerdo a la CAME, 1,8%. El 43% de los comercios tuvo peores resultados de lo que fueron las ventas el año pasado. El ticket promedio fue de 9.410 pesos en promedio. Cuando uno hablaba con los comerciantes, dice, bueno, la realidad que el mundial se comió la Navidad, se comió como fenómeno. No, realmente, yo hablaba con comercios chicos y todos me decían, estuvo absolutamente parado hasta el día jueves. El viernes recién empezamos a recibir pedidos. La economía es una ciencia social. Sí. La economía es una ciencia social, la cargamos de números, pero es una ciencia social. Muchos nos dio la sensación que el día de Navidad fue otro encuentro del partido, familiar, en este caso. Pareció un nuevo encuentro, pero si nos vimos el domingo pasado. Y ahora nos volvamos a... Claro. Fue parte así, ¿no? De un volver a disfrutar del encuentro, ahora familiar, que antes tenía un costado futbolístico. Fíjate, ¿qué fue? 14,4% fue la caída en el rubro de indumentaria, una fuerte caída, un rubro tradicional. 7,5% la baja en las librerías con tickets de 5.222 pesos y 3,4% subieron los juguetes y 2,1% en perfumería. Es lo que muestran los datos detallados de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y hoy hablaba con alguien de CAME que me decía, esta es la fecha más importante del año. Primero, después viene el Día de la Madre, después el Día del Niño y después el Día del Padre. Exactamente. Y la verdad es que no es nada bueno lo que resultó de esta Navidad, ¿no? Y recién la próxima fecha importante es el Día del Niño en agosto, ¿no? El Día del Niño porque Reyes es una fecha muy acotada, es sobre los chicos y pega generalmente con gente ya de vacaciones. Se mueve una categoría muy fuerte como es juguetes o lo que es informática, pero es muy acotado los rubros que mueve la actividad de Reyes. Bueno, fíjate que el 0,9% mensual es la caída de la actividad industrial de acuerdo a la UIA. Estos son datos de la economía. 10% podría ser la baja en ventas en 2023, proyecciones para el consumo masivo. Y 30% la eventual caída en rubros con mano de obra intensiva. Son datos que proporciona la CAME pensando en el 2023. Algunos piensan un consumo para el año que viene por arrastre estadístico de crecimiento del 2%. Pero cuando ves la dispersión en las proyecciones de las consultoras privadas, ven algunas creciendo la actividad económica en el orden del 2% y otras actividad nula. Va a depender mucho de la cantidad nula, o sea, cero. Ojo con eso. O sea, crecimiento de la economía cero. Va a depender mucho de la capacidad que tenga Sergio Massa de conseguir dólares y que no haya tanta restricción externa. Vos sabés que es fundamental. Ahí estaríamos ante una estanflación, ¿no? Estaríamos ante la famosa estanflación. Estancamiento con inflación. El otro día lo damos acá en la Universidad de Surrey en Reino Unido. Hay un informe muy interesante que muestra que después que los campeones mundiales salen con la Copa del Mundo a su favor, la economía crece, se expande 0,25% respecto del producto. Bueno, Argentina quizás no podría aprovechar esa tendencia básicamente porque no tiene los dólares para importar y volver a exportar a través de bienes transables, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde la economía, de alguna manera, el año que viene va a tener mucha, muy alta dependencia de lo que esté pasando en materia de exportaciones. Cuando tomás los datos de exportaciones, Argentina exportó por 90 mil millones de dólares este año. 90 mil millones de dólares. Y cuando ves el sector de la agroindustria, fueron 43 mil millones de dólares de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario. Esto te está diciendo de que el campo es muy importante y que a su vez el 73% de las ventas del exterior en volumen, que no pertenecen al campo, tampoco están teniendo un dólar diferencial. Entonces, ¿cómo vas a hacer para resolver esa situación? O sea, la soja no es lo único que exporta. ¿Cómo vas a hacer para darle un tipo de cambio competitivo y favorecer que aquellos que tengan exportaciones efectivamente lo quieran hacer? Bueno, es lo que están reclamando cada uno de los sectores. Exactamente. Ahora un ratito nos metemos de vuelta.